Ya están, ya. Ya están puestos, ya están cargando. La vez que pasan las... Cinco, cuatro, tres, dos. Y sí, ya estamos de regreso aquí en DGSTV, que creían que no iban a ver a... Carolina. Carolina, aquí está con nosotros para hablarnos de las esposas de ferrocarrileros. Oye, qué interesantes testimonios. La verdad es que estoy sorprendida, por ahí nos ha llegado mucha información. Y este, qué vida tenían las mujeres de ferrocarrileros. Sí, mira, yo estoy muy contenta con este proyecto, porque fue un conjunto de cosas y de experiencias que lograron resaltar algo que hemos estado platicando aquí en este espacio. La importancia del valor que tiene el tiempo de las mujeres en el servicio que dan a la sociedad y el cuidado a la familia y a quienes estamos nosotros. Creo que está apagado tu micrófono. ¿No? ¿Estaba hacia arriba? Ya me ha pasado varias veces, ¿verdad? Que estoy con el micrófono apagado. Creo que no quiero que se oiga. Bueno, está muy bien. Gracias. Bueno, repito entonces. Es una experiencia muy interesante, para mí fue muy importante, porque conjuntó varias cosas. Una, la importancia que el Museo de los Ferrocarrileros, que está en el norte de la Ciudad de México, en la Villa, juntito a la Villa, que está en una de las estaciones más viejas del Distrito Federal, que se creó, se hizo en 1907, la inauguró… Sí, la inauguró Porfirio Díaz, y que bueno, ahora está recuperada y que pertenece a la Sociedad de Cultura del Distrito Federal. Bueno, el director, que es Salvador Zarco, que es ferrocarrilero jubilado, siempre ha dado un papel y un lugar importante, no solamente al ferrocarril, sino también a los trabajadores ferrocarrileros y a sus familias. Y en sus familias alguien muy importante ha sido las mujeres. Por supuesto. Entre los testimonios que pude ver con calma, está este asunto de que vivían dos familias en un vagón, le tocaba medio vagón y medio vagón a cada familia, y familias grandes, y ahí se iban siguiendo a los maridos. Sí, el servicio ferrocarrilero tenía varias ramas. Ahora, como tú sabes, ese servicio desde 1995 se concesionó a empresas privadas, la mayoría de ellas son empresas extranjeras. Y hasta 1995, en las distintas ramas que tenía la empresa, una de ellas era los trabajadores que ponían las vías, que además las ajustaban o atendían los descarrilamientos. Esos trabajadores no andaban solos por todo el país, andaban siempre con sus familias. Entonces, estas familias vivían dentro de un carro de ferrocarril, que era un carro de carga, que estaba dividido, como tú bien mencionas, Susi, a la mitad, y en esa mitad vivía el señor, la señora, con todo su problema. Pero, ¿cómo vivían? O sea, no me puedo imaginar la vida así. ¿Cómo les llegaba el sustento? ¿Cómo se bañaban las necesidades de, no sé, ir al baño, por ejemplo? ¿Cómo era esa vida? Bueno, en principio habría que reconocer la importancia de este trabajo de estos ferrocarrileros, que les llamaban las cuadrillas sistemales, y lo duro que era el trabajo para ellos, y cómo tenían que atender muchísimas emergencias. Eso hacía que ellos tenían que estar de aquí para allá, por todo el país, norte, sur, golfo, itzmo, península. Todos los climas. Todos los climas y todos los lugares donde estaba la red ferroviaria, que eran 27 mil kilómetros. ¡Wow! Hoy tenemos solamente 17 mil. Con las empresas privadas se desmantelaron 10 mil. Entonces, en esos 27 mil que había, recorrían las vías, no sabían ellos cuándo se movían, cuándo estaba la emergencia, podían estar seis meses en un lugar, igual podían estar tres días. Esto hacía que las familias que estaban ahí adentro, carecieran de servicios fijos. Claro. De repente podían estar junto a un río, en una montaña, en un lugar muy agreste, y no tenían servicio de agua potable. A veces la empresa ponía un tanque cuando estaban en algún tiempo fijo, para que tuvieran este servicio de agua potable. No tenían luz y había que colgarse los cables cuando se podía. Y no tenían servicio de escuelas, no tenían un abasto permanente donde ellos pudieran comprar sus víveres, a los trabajadores les pagaban cada por semana. Y no tenían tampoco servicios elementales como poder ir al baño, poder tener un lugar fijo a veces. Higiénico. Higiénico para poder ir al baño. Claro. Entonces, las que se encargaban de todos estos servicios, bueno, tampoco tenían gas, eran las señoras. Las señoras acarreaban la leña, la cortaban, tenían una estufa de leña, estaban en un piso de madera, que era un piso que había que lavar con un cepillo a rodilla. Tenían que acarrear a veces, pues, lo que había cerca, las mazorcas de la milpa que estaba por ahí. A veces había gente que sabía de los pueblos cercanos, que por ahí andaban los ferrocarrileros trabajando. Iban y les llevaban cosas que sembraban también en el campo. No tenían escuela, muchos de ellos y sus esposas buscaron la manera de que, en cuanto sus hijos crecieron, se cambiaran ellos de rama para poder estar en un lugar fijo. Claro, podían ir a la escuela. Claro. A veces hubo una experiencia de querer tener un carro de escuela que no tuvo mucho éxito. Pero, ¿no? Entonces, sobre ellas se cargaba toda esta retaguardia que decíamos es tiempo, es cuidado y es valor. Claro, claro. Ya de por sí, yo me imagino el trabajo de estos hombres poniendo las rieles, ajustando, atendiendo los descarreglamientos, era muy pesado, ¿no? Soportar, sustentar a estos hombres con toda la familia, con los hijos, eran mujeres muy valientes y muy fuertes. Pues sí, no había de otra, como ellas dicen, porque además eso agreguemos lo que significa el cuidado en la familia. Parte de esto es la maternidad y ellas, la mayoría tuvieron a sus hijos y a sus hijas dentro del carro. Hay uno de los testimonios que ojalá puedan pasarlo por aquí, por el programa, en el video, donde una de las señoras nos cuenta que tuvo 11 hijos, ella sobrevivió a su esposo, es viuda. ¿11 hijos y el marido no aguantó? Pues no, se murió antes, se murió antes y los tuvo los 11 en el carro, ayudada por una partera. Y la señora, bueno, se ve fuerte, bien, como decía hace un rato en el otro programa, la doctora, pues unas guerreras totalmente. Guerreras, pero además es que es impresionante. En alguno de los testimonios decía una de las mujeres que le daba mucho miedo cuando avanzaba el tren, los carros del tren, ver cómo iban avanzando en las curvas, que prefería ella viajar de noche porque se dormía y ya no veía nada. Ya llegaban a otro lugar y despertaban, ¿no? Esos miedos, ellas los vencían, o sea, no había lugar para los miedos. No había de otra, efectivamente, no había ese espacio para poder tener el miedo. Y además una aceptación por parte de las señoras como si así es lo normal, como si no hubiera otro camino. Hay un testimonio muy interesante de una de ellas, que cuenta que se casó muy joven con un ferrocarrilero, porque además eso había un mundo y un ambiente ferrocarrilero, muchas de ellas hijas de ferrocarrileros, y después casándose también con ferrocarrileros. Duró casada tres, cuatro años, el marido era muy bailador, muy fiestero, lo balean en una de las fiestas, se muere, se queda viuda, se queda con su papá, después conoce a otro hombre, ella tiene dudas de que este hombre realmente la quiera con su familia, le dice que sí, que la quiere con su familia. Que va a hablar con su papá, va a hablar con el papá, y el papá le dice que no, que no le da el permiso porque no quiere tener un padrastro para sus nietos. Ella piensa, reflexiona y dice, bueno, si mi papá me ha cumplido siempre y me ha apoyado, yo no estoy segura que este hombre me va a cumplir, y decide no casarse. Con el tiempo que ella siguió viviendo en el ferrocarril, con su familia, con su papá, que era de estas cuadrillas sistemales, ya cuando su papá estaba al borde de la muerte, en el hecho de muerte, él le dice, hija, te autorizo para que ahora sí te cases. Y ella dice, ¿ya para qué? ¿Ya cómo? Ya suena hasta ridículo. ¡Qué testimonio, qué barbaridad! Y ella entrega su vida, y fue de las señoras que cuando la buscamos para, porque déjame decirte que fue una labor del museo muy importante, con los compañeros ferrocarrileros tuvimos que ir a recorrer las zonas y decir, híjole, pues aquí vivía en la Casa Blanca, no, creo que era Naranjada, creo que es la que sigue. Vamos a tocar a ver si aquí está la señora. Vamos a preguntar. Fuimos buscando, rastreando con la guía y el apoyo de los compañeros ferrocarrileros, y las encontramos. Y las señoras primero decían, bueno, ¿para qué nos quieren? ¿Esto para qué sirve? ¿Es bueno? ¿Será bueno? ¿Por qué a quién le importa que yo sea esposa de un ferrocarrilero y haya cuidado la casa y la familia? Pues ahora, como dices, era lo natural, ¿no? ¿Lo normal? Sí, entonces primero fue como motivo de sospecha. Después nos confiaron en nosotros, gracias a que fuimos varias veces, a que íbamos con los compañeros ferrocarrileros, algunos de ellos los conocían, o eran parientes, o comadre, compadre, había alguna referencia. Íbamos con el director del museo, con Salvador Zarco, que es conocido en el gremio ferrocarrilero, sobre todo porque apoyó y ha promovido la difusión de las luchas por la democracia sindical de este gremio, y donde además en algunos momentos han participado también las mujeres. Y bueno, eso nos dio su confianza, y las señoras nos abrieron la puerta de su casa, y la puerta de su corazón, y de su intimidad. Claro, de su vida. Y encontraron a esta mujer que nunca se casó. Sí, claro, y ella nos cuenta esta anécdota, porque bueno, en el Distrito Federal solamente hay un campamento todavía, donde hay familias que viven en estos carros de ferrocarril. Está junto al Canal 11, en la zona del Politécnico, en el casco de Santo Tomás, ese campamento de Tlatilco. No todas las familias que viven ahí son las originarias, nada más que sí hay un buen número de familias. Entramos con ellas, nos dieron sus testimonios, y también en el Estado de México encontramos algunas. Hay algunos residuos de campamentos en el país, ya son pocos, y bueno, ya son familias grandes, y algunas siguen viviendo en el ferrocarril. Una de las señoras nos decía, bueno, yo nunca quise vivir en este lugar, nunca me gustó, nunca me gustó esta vida de ir de aquí para allá, y mire, aquí sigo. Te voy a hacer una pregunta, y yo no sé si la voy a poder expresar tal como lo estoy pensando, pero este asunto de, ¿cómo viviría un hombre estas mismas condiciones? ¿Hay alguna diferencia significativa entre la fuerza de lo femenino y la fuerza de lo masculino? ¿Cuáles serían estas diferencias si los hombres estuvieran en esta situación? Yo creo que la diferencia significativa es la que ha hecho la sociedad en partirnos en dos. Lo que hemos hablado antes, esto de rosa azul, aunque ha cambiado los colores, pero bueno, creo que si son simbólicos. Todavía sigue siendo rosa azul. El rosa y el azul, yo creo que un hombre puede asumir los cuidados de una casa sin ningún problema. Perfectamente. Sin problema, puede estar con la familia, puede atender a sus hijos, puede llevarlos y traerlos a la escuela, puede ser delicioso de comer. Recordemos que hay ahora una, algo que se difunde mucho, los Master Chefs, que son Master Chefs. Wow, claro, qué rico guisan los hombres. Y que son, además, fíjate, le han quitado incluso el simbolismo a las cocineras. Por supuesto. Lo que se volvió de categoría ahora en la cocina son los chefs, que tienen toda una, un perfil masculino. Y ya este asunto de las cocineras, gracias al Canal 11 tenemos mucho de cómo se ha ido recogiendo esto y seguramente aquí también lo hacen ustedes, de la sapiencia de las cocineras. Pero en la cocina los hombres también pueden estar y podemos estar las mujeres, podemos dar sabores, sin tener que masculinizar o feminizar una y otra tarea. Creo que esto es algo que se ha construido en la sociedad y podemos transformar. Los hombres también pueden cuidar de la familia, también pueden atender a sus hijos y a sus hijas, también pueden tener este cuidado emocional y sentimental que las mujeres tenemos y creo que es muy importante hacer un llamado a que lo hagan. Por eso es importante que a los hombres les den incapacidad cuando las esposas tienen oídos. Claro, por supuesto. Sí, cuidados maternos se llaman. La señora está ahí postrada, amamantando, está cuidando, ella su cuerpo ha cambiado muchísimo, se ha modificado, está en una situación distinta, está en otros tiempos porque está cuidando al niño o niña y se requiere una serie de cuidados en la casa alrededor y es muy importante que su expuesto esté ahí con ella, no solamente acompañándola, sino haciéndose cargo de lo que toca en la estructura familiar. En este ejemplo que estamos viendo de las mujeres y los hombres ferrocarrileros, está perfectamente clara la división entre… Los hombres hacen el trabajo fuerte, ¿no? Los rieles, la ayuda a los escarrilamientos y acá el cuidado de la familia que también es fuerte. ¿Podríamos pensar en que en algún momento, en ese momento histórico, el hombre pudiera haber tomado esas labores de la mujer? Siempre y cuando… Yo diría que el trabajo doméstico también es fuerte. Muy fuerte. Yo llamaría… habría una diferencia en relación a lo rudo. Quizá lo rudo y que hay cuerpos más o menos rudos que pueden atender más o menos estos trabajos que son fuertes. Efectivamente, el trabajo en los ferrocarriles, en algunas de las ramas, era rudo. Es posible que algunas mujeres lo puedan desempeñar. Tenemos ahora mujeres mecánicas, ingenieras… En todos los ramos. Yo no lo dudaría. Yo hablaría más con relación a la fuerza, porque hay hombres fuertes y mujeres fuertes. Hay mujeres débiles y hombres débiles. Y habría todavía que reflexionar qué significa dentro del simbolismo social exactamente ser fuerte o débil. Porque a veces también hay muchos estigmas con relación a esto. Creo que si abriéramos nuestra mente, nuestros prejuicios, si tuviéramos una sociedad más plural, podríamos saber que seres humanos, hombres y mujeres, podemos atender distintos ámbitos. Y el ámbito de la familia creo que podemos abrirlo. Y que hay momentos en que los hombres pueden quedarse al cuidado de la casa y de la familia y las mujeres atender la situación económica. O ambos llegar a acuerdos para que dentro de la familia, en distintos roles, esto sea atendido. ¿Quién cuida a la familia? ¿Quién cuida que haya este limpio todo? ¿Quién cuida que haya comida? ¿Quién cuida que estén los servicios? ¿Quién cuida que haya un ingreso económico para que todas las personas podamos vivir y sobrevivir también en las crisis económicas? Y sobre todo en esta época, Carolina, en esta época en que los roles ya no son tan claros. Hay mujeres cabezas de familia que trabajan y atienden a los hijos. Hay hombres cada vez más que atienden a los hijos y también trabajan. Entonces, esta parte de la que tú hablas, ¿qué es lo débil? ¿Qué es lo fuerte? Necesitamos así como que redefinir nuestros roles como hombres y como mujeres en esta época. Claro, y transformar los estereotipos. Por supuesto. Y no dejar como a nadie encasillado en ningún lugar. Sí, que es lo que el feminismo ha buscado, ha propuesto, sigue buscando. Desde decir, bueno, miremos, reflexionamos a la sociedad desde otro lado. Y desde aquí yo quisiera decir algo que es muy importante, honesto de que tenemos siempre poco tiempo, que hizo el Museo de los Ferrocarrileros. No solamente hicimos las entrevistas, los videos, sino que además hubo una ceremonia en el 2012, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional por una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres. Y cómo hubo una ceremonia de reconocimiento a las mujeres. Llegaron las mujeres que participaron en los videos, estuvieron ahí, vieron los videos, se reconocieron ellas hablando con sus propios testimonios. Estuvieron ahí sus esposos, las que todavía tenían esposo, tienen esposo. Algunas, como decíamos antes, ya son viudas. Estuvieron ahí sus hijas, sus hijos, su familia. Y pudimos hacer un reconocimiento a ellas. Les contamos una historia, un cuento que habla de esta transformación de las mujeres para ser ellas mismas, con sus propias decisiones, con el valor de su vida. No solamente por ser madres, que es importante ser madres y además lo decidimos. Así es. Y si queremos serlo, ¿por qué no? Nada más que nuestro mundo no es solamente eso, que hay otros mundos. Y que además ellas estuvieron ahí, se les hizo este reconocimiento. Los compañeros les hicieron una comida, los ferrocarrileros, ellos se cooperaron. Les llevaron la comida, hubo pulque. ¡Qué rico! Estamos ahí muy contentos y esta parte también es importante, que las mujeres nos reconozcamos, sepamos valorarnos, sepamos entre nosotras decir, valemos la pena, somos solidarias, no somos chismosas y envidiosas. Los seres humanos somos envidiosos y chismosos, todos los seres humanos. No nada más las mujeres, no es una característica nuestra. No, no, no. Sabemos reconocernos y sabemos saber, sabemos decirnos, tú vales, tú estás aquí, podemos poner, mostrarnos y darnos un maravilloso trofeo. Yo quiero rescatar esto, ser solidarias. Claro. Porque a veces, híjole, nos pegamos bien duro entre mujeres, ¿no? El asunto es reconocernos como mujeres, saber que estamos en condiciones similares y que quienes mejor nos podemos entender y apoyar somos nosotras. Sí, yo ayer veía un programa que en el Canal 11 sobre feminicidio y una de las especialistas que entrevistaron decía, una de las condiciones que ha ayudado a menos riesgo en lugares con feminicidio ha sido las redes de solidaridad de las mujeres. Por supuesto. Eso nos coloca siempre en menos riesgo. Qué interesante tema. Podríamos seguir hablando horas sobre esto, pero tú nos debes una historia. ¿Qué te parece si nos cuentas sobre Tarzana? Pues bueno, hablemos un poquito de Tarzana, efectivamente. Lo decimos rápido con esto del tiempo. Pues mire, resulta que nadie se lo imagina, pero sucede que un día Tarzán se sintió viejo. Y cuando quiso dar aquel grito que pegaba en el pecho de ¡ah! Le salió un poco como a mí. Hasta tosió. Ese grito ya no salía con fuerza y decidió que era el momento de dejar su trabajo en la selva, en la jungla. Y pensó que la mejor heredera era su hija, Tarzana. Ella había crecido con él, nació en la jungla, había andado por todas partes, conocía las cuevas, los árboles, los animales que ahí vivían, todos los peligros. Había ayudado a su padre, había estado con él para atender estos peligros. Sabía de la selva, la conocía, tenía esa experiencia. Y fue y habló con el Consejo de Animales de la Selva. ¿Y qué creen? Pues el Consejo dijo que no, que Tarzana no podía ser porque era mujer, que las mujeres no podíamos servir para eso y que definitivamente Tarzana no podía ser. A tanta insistencia de su padre, de Tarzana, que estaba convencido y confiaba que Tarzana podía, el Consejo de Animales decidió hacer entonces que Tarzana pasara por varias pruebas. Había una oposición de los animales incluso para que estas pruebas pudieran pasarse. Pero bueno, apoyaron a Tarzana porque era el rey de la jungla todavía y bueno, había que estar con su rey y pasaron por varias pruebas. Tuvo que Tarzana colgarse de una y otra liana de las más largas en los árboles más altos de la jungla. Tuvo que entrar a las cuevas más oscuras, tuvo que nadar por ríos subterráneos, tuvo que además enfrentar a distintos animales que hay en la jungla y en la selva que son peligrosos. Y bueno, Tarzana además todo el tiempo preguntándole a su papá por qué, haciéndose muchas preguntas. ¿Por qué ella le tenía que hacer esas pruebas? ¿Por qué estos animales no? ¿Por qué ella tenía que demostrar que podía servir a la jungla, que podía servir a los animales, que podía ser la reina de la jungla? Pero bueno, no había respuesta inmediata a esas preguntas y Tarzana aceptó y siguió pasando las pruebas. Y hubo una, una muy fuerte en la que sobre todo Mandrilo pensó, el mandril, el chango, que Tarzana no iba a poder hacer llover. Y entonces desfilaron varios animales, el cocodrilo, también mandrilo, y otros animales para que pudieran hacer llover. Y se descubrió el consejo lamentablemente que varios de estos animales habían hecho trampa, que les habían ayudado, que habían pataleado para provocar que el agua del río subiera hasta el cielo y desde ahí pareciera que llovía. Otros habían hecho una regadera improvisada y la habían colgado de un lado y parecía que era lluvia, pero pues no era una regadera. Y ante estas trampas, la única que quedaba solitaria para pasarle era Tarzana. Y Tarzana lo que hizo, para una prueba que ella veía que era muy difícil, y además después de que habían visto los desastres de los otros animales con las trampas, lo que hizo fue cantar y empezó a cantar y lo hizo tan mal, pero tan mal, que su mal canto fue subiendo al cielo, se fue elevando, elevando, elevando y llegó a las nubes y eso provocó unos rayos y centellas. Las nubes se pusieron tan negras y tan enojadas con esta lluvia, con estos cantos, malos cantos de Tarzana, que empezó entonces a llover. Y empezó a llover y a llover tanto que varios días la jungla se llenó de lluvia. Y a pesar del desagrado de muchos animales, la jungla se puso muy contenta, verde como ahorita está esta ciudad de México y el país con la primavera, muy verde con esta madera que florece con la primavera, y Tarzana se convirtió así en la reina de la jungla. ¿Qué tal? Un aplauso para Carolina. ¿Qué historia? No me esperaba ese final. Pues, ¿cómo ves? El desastre es cuando tenemos que esforzarnos doblemente las mujeres para demostrar que sí podemos. Porque además las pruebas son para no poder, o sea, nos las ponen más difíciles. Exacto. Pero las mujeres somos más hábiles. Así es. Así es. Así es. Tenemos por ahí algunas preguntas en el chat, mi querida Joé. Yo sí, acá. Espérame, es que me agarras con las manos en las teclas. Ah, ¿verdad? No sé si me escucho. Sí, sí, ya me estoy escuchando. Perfecto. Ahí estoy. Ya ves que hace rato también andaba. Déjame saludar a los compañeros que están conectados en la escuela 69, a Geli, la escuela 56, en la 77, Maru, que, bueno, tuvo problemas con la transmisión, pero aquí está, aquí está Maru, muchas gracias, en la 113 es Saúl, en la 22, Sergio, en la 26, Ángel, en la 51, Adair, la 58, Nadie Edith, la 75, Arleth y la 92, Martín. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos dicen, déjame ver, de la 92, Martín dice, ya sea la mujer o el hombre o los dos deben de cambiar desde el núcleo familiar, el cambio de modelo social, machista y que sea el nuevo modelo de equidad de género, ¿no? También Martín dice, la mujer busca su participación y la sociedad tiene la pauta desde la familia, el que se les reconozca entre mujeres y entre la sociedad. Y, bueno, muchos saludos, este, dice también Martín que la mujer tiene o debe tener los mismos derechos que los hombres y están de acuerdo, también Ángel, de la 26, está de acuerdo con Martín. Pues hay mucho que decir, hay que hacer, hay que hacer, hay mucho que hacer, pero hagamos, no solamente opinemos, ¿no? Hay que hacer y hay que hacer, cambiar actitudes y cambiarnos a nosotros mismos, que si cambias a ti mismo, cambias tu mundo. Y yo creo que en varios ámbitos, nos toca en lo individual hacer estas reflexiones, creo que los cuentos y las historias ayudan para eso, para provocar la reflexión. Claro, por supuesto. Ayuda a la familia, que sigue siendo muy importante la familia, nada más que las autoridades, las estructuras institucionales tienen también su responsabilidad. Por eso es muy importante que la acepten en este espacio, que en este espacio podamos reflexionarlo, porque eso habla de que hay instituciones que abren la reflexión y que asumen que es importante que haya derechos. Qué bueno que quienes están participando hablan de eso. Lo importante no es solamente que nos den oportunidades, es que se respeten los derechos. Y a partir de que los derechos se respeten, tenemos las posibilidades, todos los seres humanos, de tener una convivencia más equitativa, que pueda promover la igualdad. Ese es el gran tema, cómo buscamos ser iguales en los derechos. Y yo de verdad reconozco al Museo de los Ferrocarrileros, a Salvador Zarco, al director, a la Secretaría de Cultura, que hayan apoyado esta posibilidad de las mujeres, las esposas de los ferrocarrileros, de darles un espacio de cómo su vida tuvo un valor, un valor propio. Y agradecer también, bueno, yo tuve una beca del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y gracias a eso pude hacer una presentación con varias funciones de cuentos, también en este homenaje final a las esposas de los ferrocarrileros, y bueno, contarles unas historias donde hablamos de cómo las mujeres podemos transformar nuestras vidas, y los seres humanos en relaciones diferentes, nuevas relaciones que hablen de igualdad en derechos. Pues ahí está el tema, nos toca a todos, a ustedes allá de aquel lado y a nosotros de este. Muchas gracias Carolina, como siempre, nos queda un programa, vamos a hablar, híjole, el caso Juchitán es algo fuera de lo común en México y en todo el mundo, vamos a hablar de las mujeres de Juchitán. Así es, la próxima semana estaremos aquí con mucho gusto, con Juchitán y sus mujeres. Pues muchas gracias Carolina, por estar aquí, muchas gracias a todos ustedes, nos despedimos por el día de hoy, pero ya saben, desde las 10.20 de la mañana tenemos mucha programación, mi nombre es Susana Argueta, es un gusto haber estado con ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Susana Argueta, es un gusto haber estado con ustedes, y las escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México! ¡Susana Argueta, es un gusto haber estado con ustedes, y los colegas que ha mandado con ustedes, y, justamente, aquí suands en el centro de la biología, 脱 seedales t conviene. ¡Susana Argueta, La Peña CDES, y accus cocaine s Don statement manipuló motif y